Hola, mi nombre es Lorena Mejía, tengo 17 años. Estoy buscando a T.M. al Rescate para que me enseñe a maquillar de acuerdo a mi cabello castaño y mis ojos cafés para una ocasión especial. Hola, Lore, qué gusto conocerte. Bienvenida a T.M. al Rescate. Recibimos su mensaje. Querías aprender a maquillarte teniendo en cuenta tu cabello castaño, tus ojos cafés, que son divinos, muy expresivos, almendrados además. Estamos aquí para ayudarte. Eres una mujer muy joven, vas a empezar la universidad y quieres conocer las técnicas apropiadas para verte bonita, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer hoy. Darle protagonismo a tus ojos con un maquillaje que te convenga de acuerdo a la tonalidad de tu piel y vamos a empezar. A las personas con cabellos puros y ojos oscuros le convienen muchísimo los tonos café, los tonos bronces, los tonos dorados, incluso los rojizos cuando no se tiene tendencia a ojos rojos. Fundamental para empezar el maquillaje, corregir bien las ojeras. Esto nos lo da un tono adecuado. Tú tienes unas ojeras un poquito oscuritas, entonces te recomiendo que uses un corrector cremosito con pigmento anaranjado o amarillo, que no sea muy claro ni muy rosado porque no te va a servir para corregir la soledad. Mira la diferencia entre una ojera y otro y ya con esto cambiamos el aspecto. Para vernos más vivas, para vernos más sanas, en tu caso como eres castaña de ojos cafés y de piel trigueña, lo más recomendable es que siempre te inclines por una base beige, una base beige, nunca rosada. Ahora para sellarla vamos a usar un poquito de polvo suelto, en este caso vamos a usar un polvo suelto en tono beige, muy parecido a tu piel. Vamos a hacer los contornos, en tu caso, con unos polvitos bronceadores satinados en tono bronce. Tenemos una brochita ojalá angular, ¿cierto?, diferente a la que usamos para ponernos el rubor. Hay que tener una brochita para el contorno o una brochita para el rubor, porque si no, no se va a diferenciar, ¿cierto? Entonces, desde el pómulo, en diagonal hacia abajo y hacemos una especie de tres, mira, en la frente, el pómulo y el mentón. Eso es un truquito muy fácil para localizar la zona donde ponemos los polvitos bronceadores. Pronuncia mejor esas facciones tan bonitas que tú tienes de manera natural. Entonces, por ejemplo, si prefieres usar en vez de rubor, de rubor rosas, tonos bronces, te favorecen muchísimo también. Para ir a la universidad, esto sería un maquillaje ideal. Un maquillaje de fondo, las ojeritas, el polvito, la base, y un poco de polvo bronceador, más pestañina, y estamos listas con un maquillaje natural y nos vemos espectaculares, porque tampoco es que necesites mucho maquillaje. Ahora este maquillaje natural lo vamos a convertir en algo especial, porque nos dijiste que querías aprenderte a maquillar para una ocasión especial. Entonces, vamos a seguir y vamos a usar con ella una armonía en tonos bronces y dorados, puesto que por su tono de piel le convienen muchísimo los tonos marrones, los tonos cafés, los dorados y los bronces. Entonces, vamos a usar esos tonos con ellos para darle mucha luminosidad. Vamos a poner en este momento en el párpado móvil una sombrita cremosa. La sombrita cremosa también nos va a servir de primer o como base para las sombras. Con un pincelito redondo como este, marcamos la cuenca con un color más oscuro, en este caso estamos usando este bronce. Y para el párpado móvil vamos a usar un tono rojizo, bronce, pero rojizo. Ahorita hablábamos que se conviene mucho la gama de los marrones, los bronces, incluso los rojizos. Entonces, hoy vamos a arriesgarnos un poquito con este tono. Vamos a aplicar la pestañina. Tú tienes unas pestañotas enormes, entonces en este caso no nos va a hacer falta delinear. Para las cejas, que las tienes naturales y abundantes, entonces no vamos a necesitar mucho, vamos a necesitar un cepillito para las cejas, para peinarlas. En esta temporada se llevan y se usan mucho las cejas naturales, no necesariamente hay que depilarlas siempre, eso depende del gusto personal. Vamos a darle un toquecito final a este maquillaje tan bonito con iluminador. Hoy vamos a hacer unas ondas para que veas también cómo podemos cambiar y vernos diferentes. Y vamos a poner por último, para terminar este maquillaje, un labial en tono rosa para complementar esta armonía. Listo, Lore, terminamos con tus ondas naturales, mira que te ves diferente y muy bonita, sin estar recargado, un look muy natural, para ir a la universidad está perfecto, para salir con el novio, para salir con las amigas. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sientes? Linda, me gusta mucho. ¿Cómo te ves con el pelo o con las ondas que no estabas acostumbrada? Linda, me gusta. ¿Te gustó mucho? Sí. Pues a nosotros nos encantó más poderte ayudar, por aquí estamos súper a la orden y feliz de ir al rescate.